el director regional de agricultura ingeniero roberto santacruz meléndez estuvo presente en la inauguración de la onceada exhibición internacional de tecnologías para la agricultura agriexpo perú la feria más importante del año para el sector agrario que se desarrolló en las instalaciones del círculo militar del perú en su sede de salaberry distrito de jesús maría en lima por tal motivo la gral a través de sus agencias agrarias acompañaron a los productores agrícolas de las nueve provincias de la región lima en la participación de este evento es así que en un solo espacio durante tres días nuestros agricultores se conectaron e integraron exclusivamente con empresas líderes de tecnología agrícola nacional e internacional provenientes de 12 países del mundo que se reúnen en este encuentro de negocio para presentar lo último en avances tecnológicos y las últimas novedades e innovaciones que se aplican en los procesos de producción que hoy demanda el sector agrario